Hola, soy José Eduardo Rosales, modelador 3D y escultor digital y voy a impartir el curso de modelado orgánico aquí en escena. Soy egresado de la Licenciatura en Animación y Arte Digital con concentración en animación y efectos visuales. Tuve la oportunidad de estudiar seis meses en DePaul University en Chicago y actualmente estoy estudiando en CG Master Academy el programa de Character Arts. He tenido la oportunidad de trabajar en cine, televisión, videojuegos e impresión 3D y he colaborado con estudios como Render Farm Studios, CG Bot, Freelander Studios, 3D Makers, entre otros. Y los proyectos incluyen clientes como Marinela, el gobierno del Distrito Federal, Grupo Modelo, Cerveza Victoria, Tecnológico Monterrey, Sony Online Entertainment. Con Sony el proyecto en el que trabajé fue el videojuego de DC Universe Online. Pude desarrollar personajes, tanto para jugador como para NPC, armaduras, armas y criaturas. El personaje que más me ha gustado y al que más cariño le guardo es uno de los jefes del juego. Me tocó desarrollar un perro de tres cabezas y en la parte de la escultura orgánica todas las referencias que hubo para la piel y la anatomía del animal. Fue uno de los proyectos que más me ha gustado de a lo largo de mi carrera. En el curso vamos a ver los diferentes brushes y las diferentes herramientas con las que cuenta ZBrush para poder crear a partir de un simple cubo o de una esfera un personaje completo o una criatura. Vamos a estudiar anatomía, vamos a estudiar volúmenes, vamos a estudiar proporción. Aquí en Escena nos preocupa mucho la parte artística y queremos que ese sea el énfasis del curso más que la parte técnica. Desarrollar la creatividad y que ustedes puedan expresar lo que quieran expresar a través de ZBrush. Así que no importa si no tienes conocimientos previos 3D o si ya has usado otro programa, ZBrush es un programa completamente distinto. La gran ventaja que tenemos en Escena es que los profesores trabajan dentro del medio y entonces todos esos estándares y todas esas prácticas de calidad y ese nivel lo contribuimos a la escuela y se transmite directamente a los alumnos. Si te interesa el arte, si te gusta el cine, si te gusta la animación, si eres fan de los videojuegos, te invito a que te inscribas al curso. Aquí yo voy a enseñarte y a transmitirte todos mis conocimientos, voy a ayudarte y apoyarte con lo que sé, para que puedas empezar tu carrera dentro de la industria, que te vayas empapando de todo este conocimiento y pues ven, aquí te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!